Arranqué. ¿Por qué él afirma tal o cual cosa? ¿Pero cuáles son esas ideas o aseveraciones controversiales, polémicas? Bueno, quédate con nosotros hasta el final, porque tenemos mucho que conversar con José de la Luz. José, te he escuchado decir algo con lo cual no estoy de acuerdo, pero quiero que tú me amplíes. Y es cuando dices, yo te he escuchado decir eso, que los hijos son una carga. Bien. Dale. Diablo, qué forma de empezar. Arranca. Bueno, lo que ocurre es que hay unas ecuaciones que se llaman, creo que, porque realmente tú me sacaste, me descolocaste. Pero hay unas ecuaciones, creo que se llaman lota voltera, algo así, que hablan de cómo las especies en su entorno buscan un equilibrio poblacional. Entonces, en la medida en que las especies son más vulnerables, las especies tienden a reproducirse más. En la medida que las especies van subiendo en la pirámide alimenticia, que se fortalecen más, se reproducen menos. Por ejemplo, te pongo el caso del mosquito, o te pongo el caso del cocodrilo. Un cocodrilo pone, qué sé yo, 10, 15 huevos. De esos 10, 15 huevos, lo más probable, uno llegue a la adultez. Se reproduce poco. Pero cuando se reproduce, no tiene depredación. No hay quien se lo coma el cocodrilo. Entonces, si el cocodrilo se reprodujera mucho, con ese nivel de liderazgo que tiene en la cadena alimenticia, entonces alteraría el entorno, porque se come el entorno. Entonces, el depredador tiene que crecer en población menos que su presa, para que haya un equilibrio. El depredador crecer menos que su presa. Cuando llevamos eso al plano humano, nosotros no tenemos depredadores. Los depredadores de nosotros son las enfermedades y las guerras. Antes también la esclavitud, pero ya no hay el fenómeno de esclavitud. Las guerras son muy pocas. Desde 1945 no tenemos casi 100 años. No tenemos una guerra mundial. Y las guerras son regionales y son internaciones, pero son cada vez menos. Y entonces tenemos el tema de la salud. Los servicios sanitarios cada vez mejoran más. Entonces, la población se reproduce a un ritmo de más de 50 millones de personas por año. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú eres pobre, tú te reproduces por un instinto de sobrevivencia. Una madre dice, déjame tener cinco hijos porque yo no sé de esos cinco quién me va a sacar de la pobreza. ¿Con quién de esos cinco yo voy a tener suerte? Déjame tenerle cinco hijos a cinco padres distintos porque yo consigo cinco pensiones. Así funciona el instinto de sobrevivencia. Pero cuando una mujer está empoderada, ejecutiva de un banco, una pareja quiere viajar porque tiene cuarto, tiene talento de crédito, tiene acceso a vuelo, a turismo. Ahí es que entra el hijo como una carga. Porque las personas quieren disfrutar de su bienestar. Por eso los países más ricos tienden a reproducirse mucho menos al punto que antes de la crisis del 2008, en España se pagaban entre mil y dos mil euros al mes a una mujer que tuviera un hijo. Entonces, más o menos esa es la dinámica. Pero tú sabes que la conclusión lógica de ese planteamiento es que al final tendremos una crisis con la tasa de natalidad. Y que eso, que es un tema que ha tratado Elon Musk, por ejemplo, que él dice, no es que hay más gente. Yo estoy preocupado por la tasa de natalidad que estoy viendo que está bajando. Sí, pero acuérdate que yo hablo de países desarrollados. Él está preocupado por ese es su problema, no el mío. O sea, nosotros tenemos en el mundo siete mil quinientos millones de personas. Siete mil quinientos millones de personas. Llegan ocho mil dentro de poco. Es una locura. ¿Por qué? Pero digo una cosa, tú le malthusiano. Yo respeto mucho a Malthus. Yo creo que sí, el principio de él que dice que la economía o los recursos crecen de manera aritmética y las personas crecen de manera geométrica. Y que si no hay un equilibrio, entonces hay un desbordamiento. Eso es lo mismo que yo te decía de las ecuaciones. Lo que pasa es que ya, ya la calidad de vida ha aumentado tanto en el mundo entero que mira cómo vino. Y creo que al final fueron como cinco millones de personas que fallecieron. Pero si hubiese sido en el mil novecientos, se lleva medio planeta. Medio planeta, escríbelo. Pero ahora nosotros en once meses, buf, pudimos parar. Otra idea. Otra idea con la cual no estoy. Pero estamos claros con el tema de los hijos y la carga cuando hay bienestar. Bueno, me faltaría preguntarte. Porque cuando no hay bienestar, los hijos son una oportunidad. Pero me faltaría, no, no, me faltaría preguntarte si ya en términos personales, tú como tal, entiendes que son una carga. No, porque yo no puedo, yo no, es el gran problema de la filosofía occidental que pone al hombre como centro de todo el universo. Tú, ahí tú y yo, no, 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 ahí tú y yo estamos. Estamos en total desacuerdo. Oye, lo que te voy a decir. Vamos a ver. No hay nada de malo en que el hombre sea el centro del universo. Cada vez que la raza humana ha quitado al hombre del centro del universo, ha colocado algo por encima y ha terminado sacrificando al hombre. Ejemplo, el comunismo, el socialismo, el marxismo. Para ellos, lo importante era la dialéctica de la historia. Pero tengo otra cosa. No, no, no. Otra pregunta para ti. Vamos a ver. Otra idea también con la cual no estoy de acuerdo. Cuando propusiste el tema aquel de la tarjeta de crédito social, una especie de mecanismo que en base a tu buen comportamiento cívico te permita tener acceso a cosas que actualmente todo el mundo tiene acceso. Y tú decías que es injusto que una persona que se comporta bien cívicamente tenga el mismo acceso que garantiza el gobierno que una persona que no lo ha hecho. Bueno, yo te muestro mi respeto porque en realidad ese es un planteamiento que yo tengo. Y yo estoy convencido de que tú no puedes tratar igual al que se porta bien y al que se porta mal. Tú tienes que tener una dinámica social para premiar al que se porta bien y seguir estimulando su comportamiento y llevar al que se porta mal a que se porte bien. Tú me dirás, ¿qué es el bien y el mal? Bueno, lo que nosotros decidimos como sociedad, porque el bien y el mal no existen en la naturaleza. Es en la sociedad humana. Es un valor creado por nosotros. Ahora, ¿qué es el bien? El bien es que hay un poste de luz que le da luz a una comunidad de noche para que las personas no sean víctimas de una depredación o de un asalto. Y hay un ciudadano de bien que pasa por ahí, ve que el poste tiene algún nivel de avería y al otro día llama a las autoridades para que los reparen. Eso es un buen comportamiento ciudadano. Hay otro comportamiento ciudadano que pasa por el mismo poste y ya el poste está arreglado porque el ciudadano de buen comportamiento hizo que lo arreglaran y el borracho agarra y le mete una pedra y lo rompe. A esos dos perfiles tú no lo puedes tratar igual. No lo puedes tratar igual primero porque el que se porta bien se va a desincentivar y el que se porta mal se va a empoderar. Es como que las dos personas se paran frente a un semáforo. Yo hice un poste en Instagram con un delivery despedido ya que se me partió el frente, loco por hice, pero no se fue. El semáforo estaba en rojo y vinieron dos tipos sin casco y sin luz se fueron en el semáforo en rojo y él no se fue. Él esperó que cambiara y después se fue. Yo dije bueno, ahí la sociedad está premiando a los dos que se fueron. ¿Por qué? Porque no le puso una sanción. Esos dos que se fueron, ¿qué ganaron? Se ganaron 10 o 15 segundos y el delivery que está pensando en su propina, que respetó, no se ganó nada por respetar. Entonces tú no puedes premiar al que hace lo malo, tienes que premiar al que hace lo bueno. ¿Cómo se llama eso? Y te lo voy a decir porque por la pregunta que me hiciste que también me sorprendió. Eso se llama Score Familiar. Es un programa de puntuación, de estímulo para que tú te portes bien. ¿Qué significa eso? Y eso fue lo que hizo que Esther Duflo y Ani Banerjee, el hindú, ganaran el premio Nobel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se dieron cuenta que en la India estaban poniendo vacunas. Entonces ellos empezaron a estimular a las comunidades de que se pusieran vacuna a cambio de darle un kilo de lenteja. Entonces a las personas que le daban un kilo de lenteja, no, siempre le daban el kilo de lenteja para que se vacunaran y llevaran a los niños a la escuela. Entonces lo que ellos hicieron fue un experimento social diciendo yo te retiro el kilo de lenteja hasta que tú me vacunes a los niños y me lo desparasites. Cuando tú lo desparasites y le pongas la vacuna, yo te entrego el kilo de lenteja o el kilo de comida. Mira, ¿qué pasa? Que automáticamente el nivel de parásitos en los estudiantes y el nivel de enfermedades por la falta de vacunas disminuyeron. ¿Por qué? Porque las personas accedieron a los servicios preventivos de salud. ¿Qué significa eso? Lo mismo que yo te estoy diciendo. Cuando hay un buen comportamiento, tú lo premias. Eso es lo que hace tu cerebro con las hormonas y los neurotransmisores. Cuando tú haces una acción de sobrevivencia, te premia, te premia con dopamina, te premia con qué sé yo, te premia con endorfina, te premia con cannabis, te premia el sistema de compensación de tu sistema nervioso. ¿Tú estás de acuerdo con lo que plantea Klaus Schwab del Foro Económico Mundial de la necesidad de una especie de ID digital sin el cual los individuos no tendrían acceso a absolutamente nada en la sociedad? Bueno, yo no sé cómo Klaus Schwab lo plantea, no lo he visto, yo soy un admirador de ese tipo, pero en el futuro yo pienso que, por ejemplo, para ciertas franjas de la sociedad, los que son agresores de pareja. ¿Cómo tú vas a controlar un tipo que quiere matar a una mujer si tú no le metes un chip? ¿Quiere que meterle un chip? El código procesal penal lo establece, es donde habla de dispositivo electrónico, porque queda un tipo que donde encuentre a la mujer la va a matar. Entonces, para tú mantenerlo alejado, distanciado, monitoreado por una pantalla, tú tienes que ponerle un chip. Hay gente que dice que eso es el número de la bestia, que es 666, pero yo no creo en esas brujerías, eso para mí es brujería. Lo que pasa es que, bueno, eso ya, el tema bíblico no es tan lineal como la gente lo plantea, pero amén. Yo soy todo lo opuesto a ti en ese tema de ese optimismo en torno a la figura de Klaus Schwab. Tú, ese tipo es duro. Otra, sí, yo me leí la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, sí. Los empleos que van a desaparecer de aquí al 2030. Mira, el gran problema ahí es que él plantea la reformulación de la propiedad privada, y yo no estoy de acuerdo con eso. La propiedad privada va atada a la libertad. Si usted no tiene socialmente el derecho reconocido a poseer cosas, usted no tiene libertad. Porque en el momento que tú renuncias, que eso es lo que él plantea, a la propiedad privada, no es que esos bienes y servicios van a desaparecer. No, es que tú estás renunciando para permitirle a otros que decidan. Y es ahí donde está la reformulación. Habría que ver, sí, habría que ver. Ahora, otro planteamiento también, digamos, tu tema con la cesárea. Sí. Háblame de eso. Bueno, voy con la cesárea, porque ese tema yo lo paré. Nunca hubo una... Te digo la verdad. ¿Tú crees que te sea honesto? Pues yo no puedo... Yo dije, no, pero ¿será que José Lalo ahora se compuso con uno cuantos médicos? Porque la cesárea es un negocio. No, hombre, tú estás loco y yo no hago eso. No, te estoy diciendo. Mis planteamientos son los más cercanos posibles a la ciencia. Dale. ¿Por qué lo paré? Bueno, que estaba creando, estaba esperando el momento adecuado para seguirlo, porque una persona me respondió, hizo un post ahí, y yo dije, bueno, déjame yo no erir sus sensibilidades. Pero vamos al punto. ¿Por qué yo planteo el tema de la cesárea y digo que es el futuro? Bueno, primero, la gente tiene que saber que cuando nosotros analizamos la historia del alumbramiento, del parto, no es tan simple. Pero es un acto de violencia terrible. ¿Por qué es un acto de violencia? Bueno, antes del bipedismo no había mujeres ni madres, había hembras. Entonces, las hembras cuadrúpedas no daban a luz. Las hembras cuadrúpedas parían. Simplemente tiraban la criatura y seguían porque tenían que cazar, tenían que sobrevivir. Y las criaturas que tiraban las hembras cuadrúpedas, como por ejemplo una vaca o qué sé yo, qué otra criatura te puedo poner. Cualquier cuadrúpedo te tira el becerro, lo tira, lo tira y a los cinco minutos la criatura está en cuatro patas y está comiendo porque su cerebro está completo, desarrollado. ¿Qué pasa cuando nace una persona humana? No es un animal. Está naciendo un ser social que depende del grupo para vivir. ¿Qué pasa si una mujer pare su criatura, se corta el cordón umbilical y lo deja ahí la criatura? No sobrevive. No hay forma de que sobreviva. ¿Por qué? Porque necesita del cuidado. Pero eso no es porque la criatura es débil. No, eso es porque la criatura no está completa. La criatura no está completa porque si completara su cerebro, no puede cruzar por el canal pélvico, por el canal de párvoto. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque la cuadrúpeda, que era la hembra, cuando se convirtió en mujer que se paró, cerró su canal pélvico. Entonces, como la criatura no puede caber por ahí, si nace, si el cerebro se completa, lo que hizo la naturaleza fue que creó las condiciones para que ella lo pariera antes. Por eso nace incompleto. Por eso es un ser social, dependiente. Todos lo somos. Ahora, esa criatura que va a cruzar por ese canal de parto, en principio cruzaba por un canal cuadrúpedo y ahora tiene que cruzar por un canal bípedo. Entonces, como ese canal de parto se cerró, es que yo digo, la cesárea es más apropiada para sacar la criatura sin ponerla en riesgo. Me dicen entonces los argumentos, no, porque entonces la madre necesita que hay unos líquidos que están en la zona pélvica, en el útero, que es necesario en la vagina, que el niño se roce con ello. Yo digo, sí, pero todo eso se puede conseguir ya. Los médicos conocen los procedimientos y no que es necesario que el niño cruce por el canal. No, eso no está sustentado por elementos científicos. Ya hay modelos de cesárea que se hacen con unos niveles de cuidado y de eficiencia impresionantes. Ese es mi argumento. A mí no me importa, diga que un médico ganó tres, que un médico, eso sí, eso es irrelevante. Oye, ¿por dónde es que yo me voy? ¿Por qué? Porque en realidad el parto bípedo es traumático, hermano. El único ser que tiene un parto bípedo es el ser humano, por el tema de que la evolución prioriza el cerebro. Y sin embargo, la mujer en el parto normal, natural, a mente del dolor, puede disponer de ella y su niño horas después con una cesárea no. La mujer queda inhabilitada durante semanas. No, ella lo que no puede hacer es salir a jugar, pero ella, la mujer puede disponer de su bebé y quedarse con él. Lo que pasa es que es como una cirugía estética. O sea, la mujer tiene que recuperarse de la cirugía para poder retomar su vida. Pero ya con los niveles de calidad y de eficiencia que tienen los servicios sanitarios. Ahora, lo que sí tenemos que abogar todo es porque la cesárea sea algo rutinario, algo que esté en el plan básico de salud. ¿Lo explico? ¿Para qué? Para que ya eso no sea algo o cosa de rico. Que todo el mundo pueda tener acceso a eso. José, vámonos al plano político. Bueno, pero está aclarado lo del tema de la cesárea, ¿no? Y la razón por qué, ¿eh? Yo escuché tu versión, yo no estoy de acuerdo, pero si me pongo ahora en tú dices, yo digo, pues nos cogemos 50 minutos y esa no es la idea. A nivel político, José Laluz, si se le cierran todos los caminos en el PLD, desconozco si queda uno abierto a este segundo. Pero si se le cierran todos los caminos, ¿cuál es el plan B de José? Déjame adelantarme. Tienes al PRM, tienes la fuerza del pueblo, pero ya le diste a Leonel por donde más le duele su ego intelectual cuando dijiste que Leonel no estaba actualizado y que tú, en ese sentido, eras más intelectual que él o no, así dijiste. Pero, ¿cuál es tu plan B si se te cierran todos los caminos en el PLD? Bueno, yo lo que digo es que Leonel es un extraordinario político, pero del siglo XX. De hecho, Leonel es la persona que me inspira a mí a participar en política cuando se presentó en ese fenómeno de 1996. Ahí es que yo digo, wow, este tipo piensa distinto sus ideas. Pero, ¿qué pasa cuando Leonel llega al poder? Cuando Leonel llega al poder, se estanca intelectualmente y empieza a reproducir el modelo que le dio éxito. Y todavía hoy Leonel sigue reproduciendo el modelo del 2004. Por eso su lema no cambia. ¿Cuál es su lema? El tema del comer el primero. Es para adelante que vamos. ¿Cuál es la base ideológica de es para adelante que vamos? Dime. ¿Cuál es la sustentación intelectual de es para adelante que vamos? Es una consigna hueca. Es para adelante que vamos. Es un motivacional. Entonces, él se quedó atrapado porque eso le dio éxito. Eso le dio un buen resultado. Entonces, por eso es que yo digo que ya él no es competitivo en los temas del siglo XXI. Y yo te pongo una agenda aquí de 10 temas que Leonel no podría hablar de ellos. Mira qué cosa, mira qué cosa, que tanto tú como Leonel tienen el mismo referente, Klaus Schwab. Yo te puedo decir a ti. No, no, no. Si Leonel, oye, si Leonel. Sí, sí, sí. El referente de Leonel es Klaus Schwab. No, es que... Sé lo que te estoy revelando. Bueno, pero para mí, para mí, para mí, para mí. Sí, porque yo creo que Klaus Schwab tiene una visión correcta con el futuro de la economía impulsada por la tecnología. Pero mi modelo de referencia no es solamente Klaus Schwab, yo tengo unos parámetros, creo que un poquito más amplios. Ahora, ¿dónde está el tema con Leonel? Que yo creo que Leonel se quedó estancado en las ideas que le dieron resultados. Tú lo puedes ver en su forma de vestir, en su forma de hablar, lo puedes ver en su forma de pensar, los temas que Leonel abraza, los temas que defiende. Para mí, que se quedó ahí. Yo, en el siglo XXI, en el siglo XXI, yo te pongo una agenda de 10 temas, de 10 temas simples que Leonel no pudiera. En donde tú entiendes que tú descoyas más que Leonel. En las ideas del siglo XXI, yo pienso que sí. En las ideas del siglo XXI. Yo lo demuestro cuando quiera, no hay problema. Ahora, yo no, al PLD, mientras Danilo lo dirija, yo no vuelvo. ¿Te cerraste las puertas? Sí, sí. No, 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 espérate, espérate, espérate. Te acabas de cerrar las puertas con la fuerza del pueblo, porque tocaste el elemento más sensible de Leonel. Ah, visto, entonces, oye cómo tú reduces la fuerza del pueblo a Leonel. Oye lo que tú dices, oye, oye lo que tú dices, te acabas de cerrar la puerta, porque eso es una institución. Yo estoy diciendo que Leonel se quedó obsoleto en su actualización intelectual. Yo soy una crítica constructiva, pero yo no estoy hablando personalmente de él. Pero mira cómo tú automáticamente dices, te cerraste la fuerza de la fuerza. Ah, porque está hecho a su imagen y semejanza. Ese partido es de él. Entonces nos queda el PRM. El PRM. Háblame de eso. Bueno, yo pienso que... Yo he pronosticado que tú terminarás en el PRM. No, 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 no. Yo no voy a terminar en el PRM. Yo pienso que si yo vuelvo a militar en un partido político, tiene que ser un partido político de ruptura. Un partido político basado en un padrón de blockchain, por ejemplo. En un partido político que hable sin miedo de la legalización de las drogas. Un partido político que esté abierto a las migraciones. ¿Pero de cuáles sustancias? Bueno, de las drogas blandas. Que son inherentes a la sociedad. Que la sociedad no puede vivir sin ella. Como por ejemplo, el alcohol, la marihuana, el cannabis. Yo pienso que la sociedad tiene que visibilizar esos problemas para poderlos controlar. Mira, no por... Entonces yo me veo en un partido político en ese güey. La sociedad, sobre todo la, y esto es aportando al dato que has dado, la sociedad, sobre todo la norteamericana, tiene una gran contradicción con ese tema. Y yo, mi adicción son los libros. Pero, debo decir o señalar lo siguiente. La sociedad norteamericana para resolver o gerenciar el tema del dolor, terminó abrazando a los opiáceos. ¿Por qué? Y se construyó una gran industria. Pero, cuando tú analizas, te das cuenta que los opiáceos son más dañinos que el cannabis. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo entonces esta sociedad elabora un discurso moral para contrarrestar el consumo de... Y, sin embargo, tiene hoy día una crisis sanitaria que le ha costado la vida a millones de personas porque, en efecto, los opiáceos son más dañinos por la milla. Y esos son los legales. Esos son los que se permiten. Entonces yo, particularmente... Y por eso yo me muestro más... Yo pienso que el tema de la droga hay que visibilizarlo. Hay que ponerlo encima de la mesa para saber cómo lo vamos a borrar. Pero, respóndeme lo que te preguntaste. Me dijiste, ¿pero por qué, Aneo? Dice, respóndeme tú mismo. Tú te preguntaste cuando te dijeron los opiáceos y tú me dijiste, ¿y por qué? Bueno, porque lo que pasa es que nosotros tenemos, como yo te decía ahorita, con el tema de las recompensas. Cuando hay una acción de sobrevivencia o cuando hay una acción de dolor, el sistema nervioso y el cerebro generan ciertas sustancias para calmar, por un lado, el caso del dolor con el cannabis, o para premiar, en el caso de acciones de sobrevivencia, con el tema de las dopaminas o de las endorfinas. ¿Qué pasa con el cannabis? Por ejemplo, la gente quizá no sepa de si el doctor Guerrero Heredia, que yo creo que tú lo invites porque me fascinó esa reflexión. Dice el doctor Guerrero Heredia, ¿por qué Dios creó la marihuana? ¿O por qué creó el opio? ¿Por qué creó el opio? Que es una planta, ¿no? Tú dices, ¿por qué? Porque eso existe en la marihuana. Bueno, yo creo que la gente sepa que ese tipo de flores y de plantas lo que hacen es que desarrollan un mecanismo de defensa contra la depredación. Entonces, la sustancia psicoactiva del cannabis, que se llama THC, lo que hace la planta es... Tetra-canabinol. Sí, no, tetra-hidro-canabinol. Eso lo que hace es que cuando el depredador va a dañar la planta, la planta lo que hace es que lo aturde con el THC. Y es un mecanismo de la planta defenderse de cierto tipo de depredadores que tienen en su entorno. Coincide esa molécula con receptores de cannabis que nosotros tenemos dentro para atenuar el dolor o para estimular el hambre en la alimentación. Que es ya una situación de estímulo para que tú hagas una acción de sobrevivencia que es comer. Entonces, mira cómo eso en la naturaleza y en el ser humano se combinan para producir un tema de adicción. Lo que hacemos cuando fumamos cannabis o cuando tomamos alcohol o cuando consumimos cocaína es que engañamos al cerebro. Lo engañamos. Le estamos haciendo creer que estamos haciendo cosas que él necesita. Y él libera entonces esa sustancia como endorfina, como dopamina o como endocannabinoides. No te puedes quejar, José. Permitimos que fluyas con esos temas que normalmente cuando tú abordas la gente te entra, te cae arriba y no permite que tú te desayunas. De hecho, yo te agradezco porque independientemente de las diferencias, yo quisiera que habláramos en otro podcast de filosofía y de ideología. ¿Por qué? Porque tú me dices que la adicción son los libros. La mía. ¿Pero cuáles? ¿Pero cuáles libros? O sea, y te decía ahorita que uno de los grandes errores del ser humano, de la sociedad occidental, de la sociedad oriental también, es poner al centro como medida, al hombre, al ser humano o al hombre como medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque entonces no creemos el centro del universo y no lo somos. Somos los últimos en llegar a la fiesta de la vida. Eso está pendiente. Te tenemos que hablar de eso porque te agradezco que me hayas permitido exponer en detalle ideas que normalmente yo no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Suerte. Hermano, gracias. Hermano, gracias.